Bomberos voluntarios de encarnación piden la ayuda de la ciudadanía itapuense para dos integrantes de la institución Bomberil, con más de 40 años de servicio, que se encuentran en una situación de salud bastante delicada. Lastimosamente estamos atravesando una situación bastante difícil dentro del cuerpo de bomberos voluntarios, ya que en este momento tenemos dos compañeros quebrantados de salud en situación de extremos, ya que los cuadros de ambos son bastante difíciles. Si bien están en manos de los médicos, ellos están haciendo todo el esfuerzo posible por devolverles la salud, por recuperarles. Es verdad, estamos pasando una situación difícil por la situación que ellos son bastante humildes, son bomberos de 40 años de experiencia que han dado todo de sí. Uno de ellos el lunes de tardecita estaba trabajando todavía con su más de 60 años de edad, y ayer amaneció inconsciente en su cama. Tuvimos que traerle al hospital regional donde los médicos con toda buena voluntad lo están ayudando, están haciendo un gran esfuerzo, verdad, pero sí necesitamos. Es el momento que nos ayude. No me gustaría que después de estar encima de la mesa en un ataullor encima de nosotros, o nos lleve coronas hermosas. Hoy nosotros necesitamos de la ciudadanía, y espero tener esa ayuda para seguir prestando servicio, para seguir enseñando a los jóvenes que nos están precediendo, verdad, a perseverar y seguir protegiendo a la ciudadanía canacena. Eso yo les pido, que no lleguemos tarde con coronas y llorar encima de sus cuerpos después. Quienes deseen colaborar con su granito de arena lo pueden hacer acercándose hasta el cuartel central, ubicado en el barrio Ciudad Nueva de Encarnación. Quienes deseen colaborar con su granito de arena lo pueden hacer acercándose hasta el cuartel central,